Parrandeando con 2000 El Papelón del Chaparro, Alexander Tiapa Véngase Papelón, el Papelón Buenas noches Apure, buenas noches Gente grande y maravillosa Tu lloras porque me voy Cariño lindo y yo porque tu te quedas Vamos a llorar los dos Ay vida mía igual una misma pena Conmigo te llevaría, ay vida mía Si es que llevarte pudiera Pero el río está muy hondo Está muy hondo y mi curia eres pequeña Conmigo te llevaría, cariño lindo Si es que llevarte pudiera Pero el río está muy hondo El río Apure y mi curia eres pequeña Parrande San Fernando y Apure En estas expoferias 2022 A casa llena San Fernando y Apure Y todos los visitantes Agradeciendo pues A esta gente maravillosa de Apure Y a las autoridades de acá El gobernador Piñate y todo su equipo Por la recuperación de este parque ferial Que le hacía tanto, tanta falta Árbol Flor y a los parranderos de Apure Al no tenerte conmigo Mujer bonita Mujer bonita mi corazón desespera Pero no será motivo Cariño lindo para que usted no me quiera Quiereme como yo a ti Ay vida mía Tú sabes que las llaneras Son puras de corazón De corazón y en el amor son sinceras Quiereme como yo a ti Como yo a ti Tú sabes que las llaneras Son puras de corazón Y en San Fernando Las mujeres son muy bellas ¡Upa! ¡Parrandeando con los mil! ¡Upa! ¡Parrandeando con los mil! ¡Parrandeando con los mil! ¡Parrandeando con los mil!